del país, mientras que ahí se van a sostener las altas temperaturas, lo mismo que hacia el sureste mexicano. Sin duda, favorece el reporte de estas precipitaciones porque hace que se reduzcan un poco las temperaturas. Recordarán días atrás, tardes atrás, en las que mencionábamos que áreas como Mérida o Villahermosa estaría alcanzando máximas de hasta 40 grados o más. Por suerte, en esta ocasión, por estas lluvias, en esta ocasión hablamos de temperaturas que dejan ese ambiente caluroso, pero con menor intensidad, en donde las máximas ahora alcanzan los 32 o 33 grados. A pesar de que se estiman algunas lluvias para Guadalajara, la temperatura más alta estará llegando a los 32 grados y el cielo parcialmente soleado. Ojo porque esta tarde no descartamos algunos chubascos. La posibilidad de lluvia empieza a perderse por la noche y se pretende que cerremos el día con condiciones inmejorables en la ciudad. Así que este 30 de abril hay que aprovecharlo más allá de que festejamos a los niños en casa y celebramos durante esta tarde. Ya por la noche son inmejorables las condiciones de tiempo para disfrutar incluso del ambiente al concluir el día y también el mes. Mañana comenzamos mayo, además iniciamos fin de semana y lo comenzamos bien, al menos meteorológicamente, porque va a sostenerse ese pronóstico con algunas lluvias y temperaturas que estarán indicando 31 en la máxima. Y ya después nos olvidamos de esta posibilidad de precipitación y regresan las altas temperaturas y el ambiente seco. 19, 20 grados la temperatura para comenzar la mañana en Puerto Vallarta. Ya para la tarde estarán registrando ambiente caluroso de por lo menos unos 29 grados en la máxima. Atención para Ciudad Guzmán, no descartamos esta tarde algunas lluvias con una máxima de 31 en Tepatitlán. Lo mismo, la posibilidad de precipitaciones entre jueves y viernes. Mañana para Lagos de Moreno el señalamiento es justo el mismo, con temperaturas que incluso se reducen en comparación a tardes anteriores. Si hay calor no es tan intenso y también se espera la posibilidad de algunos chubascos durante esta tarde para que estén preparados. Hasta aquí es por lo pronto la primera entrega en el reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso en unos momentos más con más detalles aquí al Telediario.